Para el mexicano, independientemente de donde crea que vayan a ir sus muertos, es la reverencia a recibirlos de nuevo en las casas, en tener estas ofrendas de muertos que ustedes pueden ver, diversas, actualizadas, con mucha modernización también, pero prevaleciendo nuestras raíces, que es ese respeto y esa naturaleza de la muerte. El tejido social se puede mantener vivo a través de estas pequeñas muestras de lo que fueron nuestras artes prehispánicas. ¿Por qué se sepultaban, por ejemplo, los muertos? ¿O por qué decimos se petateó el muerto? Bueno, la cultura prehispánica comenta y data de que el cuerpo del muerto justamente se enrollaba en un petate. En la historia del hombre, el culto de los muertos se ha manifestado en diferentes culturas, obviamente en toda Europa, en toda Asia, tanto China como Arabia, Egipto. Pero la cultura prehispánica del continente americano no es menor en su importancia.